Bueno, hola, soy Nacho Vigalondo. Bienvenido a mi rincón. No es mentira, no es mi rincón. Este sitio no es más de uno que de la otra, o sea que no tengo autoridad. Gracias por darme la bienvenida a tu rincón. Seguimos con este chiste, ¿no? Yo me llamo Ángeles González Sinde y soy guionista y directora y ocasionalmente, bueno, he tenido otros cargos que, bueno, que para esta pregunta que creo que nos van a hacer, igual viene bien esa información. Bueno, en mi rincón no tengo ningún tipo de autonomía ni de capacidad de decisión. Se distingue porque son los otros los que toman las riendas del asunto, así que adelante. ¿Qué, abrimos el sobre? Sí, sí. Ajá, es la pregunta. ¿Quién decide lo que ves? ¿Quién decide lo que ves? Por ejemplo, a ver, a mí se me ocurre, hay un ámbito que es el de la casa, de lo que vemos como espectadores. Esa sería una primera, ¿no? Un primer lugar donde antes solo había una tele y se peleaba uno por el mando. Ahora es más un visionado individual. No sé si tienes hijos. ¿Tienes hijos? No, no. Pues cuando hay gentes de diferentes edades en las casas, yo tengo dos hijas, pues ahora lo que pasa mucho es que cada uno está con su pantalla en su cuarto y es una decisión individual. Ahora, ahora, de hecho, se empieza a utilizar el término televisión lineal en diferencia, marcando distancias, con el modo en que consumimos ahora televisión o lo que Dios quiera que sea ahora la televisión, que ya no se distingue por estar ahí presente en un río al que de vez en cuando te asomas, sino que tú escoges cuándo y cómo verlo. O sea, que el hecho de que la televisión ahora sea televisión lineal respecto al otro ya marca una distancia tremenda respecto a lo que pensábamos que era el consumo audiovisual doméstico hace nada. Pero las teles generales, las generalistas, las teles de siempre, ¿no? Siguen mandando mucho. Absolutamente, sí. Aunque vayan perdiendo pie, realmente todavía mandan mucho en el discurso o en la conversación. Yo tengo mi pequeña, y creo que volviendo a la pregunta, que tengo mi pequeña experiencia trabajando para la televisión generalista. Yo creo que mucha gente sabe que yo trabajaba de guionista en Gran Hermano en su segundo año. O sea, si la primera edición de Gran Hermano fue La Guerra de las Galaxias, yo estaba ahí en El Imperio Contra Ataca. Segundo año, polémicas, polémicas de Nuevo Cuño, un montón de cosas. Y en la experiencia que yo tenía trabajando para esa productora que trabajaba para una televisión privada pero generalista y que respondía a lo que entendíamos como mainstream, algo que hoy en día también llamaremos mainstream sin lugar a dudas, era que toda la gente que trabajaba ahí de alguna manera o reconocían que su trabajo era reprochable o eran cínicos respecto a su labor. O sea, nadie trabajando en televisión flipa con su trabajo. O sea, es como que dicen, bueno, yo hago lo que hago porque me lo mandan desde arriba. O sea, yo escribo lo que escribo. ¿Y tú crees que eso ha cambiado ahora? No, 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 creo que eso sigue intacto. Creo que la gente que trabaja para los medios mainstream se excusa en que lo que se le ordena viene de arriba. Y entonces tú vas escalando. Bueno, y los de arriba dicen que es lo que el público demanda. Exactamente. O sea, como el público demanda estos productos y tienen audiencia, pues que ellos al fin y al cabo son meros casi canalizadores del deseo, ¿no? Pero en realidad yo no comparto eso. Pero esta teoría que creo que ninguno de los dos compartimos, sin embargo que es fácil de entender y de asumir y de dar por hecho como válida, es una paradoja. Si los que están abajo hacen lo que les mandan los de arriba y los de arriba hacen lo que les mandan los de abajo, realmente ¿dónde nace? ¿Dónde nace ese objeto de consumo masivo que supuestamente representa al 80% de los espectadores? ¿Dónde nace eso? Y todavía, vamos, para mí todavía es más crítico o más delicado cuando estás hablando de cine, ¿no? Donde ahí realmente sí que el dinero elige los contenidos completamente y cada vez más. Yo creo que hemos ido a un modelo, ¿no? Para ver que realmente parecía que internet y esta ubicuidad de las pantallas iba a generar como una libertad de los espectadores para propiciar como una especie de autogestión de los cineastas que iban a poder sacar todas estas películas, ¿no? Que se iban a poder financiar de una manera distinta y en cambio lo que yo veo, lo que me parece en la cartelera, es que se ha reducido mucho el tipo de películas que se pueden hacer, que se pueden hacer de manera viable o comercial o convencional, ¿no? Mucho más que antes. O sea, yo recuerdo que hace, pues a veces cuando reviso alguna cosa que he escrito en algún medio o en mi difunto blog, ya me quejaba, yo creo que hace ya ocho años, nueve años, de que el cine de las franquicias estaba sepultando a la oferta que dábamos por hecha hace mucho tiempo. Y la situación no ha ido más que recrudecerse. Hace poco alguien sacó una foto a una marquesina donde se anunciaban los estrenos de aquel fin de semana y estaba Men in Black, Muñeco Diabólico, Aladín y Toy Story. Y es fácil hacer la analogía con lo que pasaba en Regres al Futuro 2, en el que Marty McFly viaja a un futuro y ve las carteleras y se reía en la película porque estaban echando Tiburón 14. Y dicen, no, 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 es que estarían echando Tiburón a secas porque estaríamos haciendo el reboot, la reconversión en los nuevos tiempos de la primera película de Tiburón. Estamos como regurgitando todo de manera maníaca. Es algo que mi generación está haciendo de forma incesante, que es llevar a sus hijos al cine y exigir que vean lo que ellos vieron, lo que nosotros vimos cuando éramos niños. Y es terrorífico eso. Sí, es como si el fondo de catálogo, como si en el mundo del libro, el fondo de catálogo no importara nada y solo importaran las novedades. Entonces hubiera que volver a escribir, yo qué sé, Moby Dick o las novelas de Miguel de Libes porque solo si son nuevas y las reescribe otra persona pueden tener validez para un lector. Es un poco disparate, pero sí, a mí me parece que es verdad, que es como si el menú del restaurante al que acudes como espectador, de cine sobre todo, se ha reducido, mientras por otra parte el menú de ese otro restaurante, que son las series y la televisión, se ha ampliado de una manera que me parece sin filtro y descomunal, porque luego es muy difícil elegir como espectador. A mí ya cada vez más gente me dice que tienen que hacer una labor previa entre semana para llevar ya decidido el sábado, cuando se sientan en su propio sofá, qué van a ver, porque si no pierden como 40 minutos eligiendo. Se ha ampliado la oferta, pero los agentes se han atomizado de una manera asombrosa. Ahora tienes Netflix, Amazon, HBO, ahora llega Disney y la oferta es más grande que nunca, pero realmente los manantiales de los que fluye esta oferta son una milésima parte de lo que había antes. O sea, cuando antes has hablado del sueño de Internet como de un entorno en el que se nos prometía una descentralización de la oferta, el que de repente las montañas del mainstream se resquebrajarían porque todo el mundo tendría la misma opción de generar material y de monetizarlo, etc. nos ha llevado a un espacio en el que todo está más centralizado que nunca en la historia del audiovisual, yo creo, y hemos desembocado en una situación en la que, por ejemplo, el medio de comunicación que ahora mismo asociamos a las nuevas generaciones, YouTube, constantemente se trata como si fuera un medio de comunicación cuando en realidad es una empresa, es una compañía. Totalmente. Hay una gran confusión que se propicia, yo creo, desde las propias empresas tecnológicas, que ellos son como si fueran neutrales, como si fueran, se separan de su actividad, pero en realidad hay gente detrás y respondiendo a la pregunta, pues ellos deciden lo que vemos, finalmente deciden lo que se ve, porque ellos eligen, ¿no? Tienen una cantidad de propuestas ahí sobre la mesa, eligen unas y lo peor es que cuando trabajas para estas plataformas que trabajan con datos, millones de datos de sus miles de usuarios, a veces sientes como que están incluso delegando en algoritmos, ¿no? En un análisis de datos que decide, no, no, hay que hacer un cliffhanger en el minuto exactamente 35 para que así aguante 5 minutos más y ya enganchen con el siguiente episodio. O sea, todavía, sí, esa monetarización de los datos y esa lucha por hacerse como empresas, ¿no? Hacerse hegemónicas porque no van a sobrevivir todas, pues hace que curiosamente yo siento que se escribe con mucha constricción, ¿no? Al menos como guionista siento que escribes con mucha constricción de esta dictadura de los datos y de las nuevas costumbres de las audiencias. Sí, porque antes yo, en mi recuerdo, me acuerdo de los 90, cuando si tú tenías como unas ganas devastadoras de comunicarte y no eras más que tú mismo, no representabas a nadie, ni tenías una compañía, ni una asociación, eras tú. Querías comunicarte, pues hacías tu fanzine o intentabas hacerte un cortometraje y ese deseo por expresarte, pues, en la mayor parte de las veces, era una ruina, tanto económica como expresiva, ¿no? Y no iba a ningún sitio. Ahora mismo existe una vía de comunicación que te permite desde el amateurismo a convertirte en una estrella y a ser tú mismo un producto consumible, pero constantemente oyes, pues, quejas y alusiones a que YouTube me deja monetizar esto, no me deja monetizar esto, otro, mis ideas no encuentro suficiente eco porque no tienen validez según el algoritmo, etcétera, etcétera. Y dices, hemos centralizado casi a toda una generación a través de un mismo tubo, a través de un mismo filtro. Y todo esto da mucho que pensar. ¿Y tú qué crees? Por ejemplo, las salas, ¿no? Las salas de cine, me da la impresión de que están ahí en un equilibrio muy precario. Por una parte, son necesarias las salas, ¿no? Porque es el escaparate, es como, en fin, las marcas y las tiendas necesitan tener su showroom y su gran tienda en las avenidas mejores de cada capital, que serían las salas de cine, para luego poder vender esos productos online o lo que sea. Pero al mismo tiempo, claro, ves que debe ser difícil sobrevivir, porque hay días que no hay apenas espectadores y en cambio hay otros días que hay colas, o sea, es muy desigual, ¿no? Hace tan solo dos años, y me atrevería a decir que hace tan solo año y medio, me dicen, me digo yo mismo desde el futuro, hago una visita desde un futuro no muy lejano, y me digo, que sepas que nunca vas a volver a estrenar en salas. Y hace tan solo año y medio, ese mensaje me hubiese llevado a la desesperación, al suicidio. Y sin embargo, ahora me lo tomaría de una manera muy distinta. Digo, ah, bueno, qué interesante, a ver qué he hecho por otro lado. Con lo cual, lo que quiero decir es que intento valorar las salas más allá de la herencia sentimental propia. Evidentemente, el valor de la sala y la evocación que tiene la sala, para mí, va a estar siempre ahí, está tatuada, porque es lo que he consumido desde niño, es el espacio al que he ido. Y entiendo el valor, para alguien que tiene dificultades de atención como yo, para mí ir al cine sigue siendo... Claro, tiene el valor de que no hay interrupción, es de los pocos lugares todavía donde, si sacas el móvil, alguien te va a rebañar. Pero al margen de la nostalgia generacional o al margen del vínculo sentimental, ¿realmente las salas tienen justificada su supervivencia? Yo creo que sí, o sea, yo quiero decir tan temano que sí, pero es una pregunta abierta. Creo que todavía tienen, y precisamente en un mundo tan digitalizado donde el objeto cultural pierde ese halo mágico, pues lo mismo que ha hecho que el teatro cobrara una importancia enorme o los conciertos, porque es el evento irrepetible, pues la sala también es el evento irrepetible. Lo que pasa es que no sé si hay, o sea, si han tocado ya el techo o todavía van a seguir cayendo, ¿sabes? El número de salas que hay en España, que son, creo que hay 3.000 y pico pantallas ahora mismo, y son pues casi, miren las cifras esta mañana, y en 10 años se han perdido, pues no sé, 800 pantallas, 600 pantallas. No, y las pantallas que quedan parecen un coto privado de las franquicias. Sobre todo cuando te sales de Madrid-Barcelona, que tendemos a pensar que toda España es como Madrid-Barcelona y en muchas ciudades solo hay el cine del centro comercial de las afueras. Sí, y de alguna manera incluso la mentalidad del espectador cinéfilo, que el espectador cinéfilo me gusta mucho imaginarlo, porque evidentemente hay un espectador al que no tiene por qué interesar el cine más allá de los estrenos bombásticos de cada fin de semana. Pero incluso el espectador cinéfilo, que es lo que me gusta pensar, va un fin de semana a una multisala, y aún sabiendo que esa pequeña película independiente de género de la que también se ha hablado en festivales y medios especializados, incluso sabiendo que esa película va a estar bien, ella tiene asociado el hecho de que ver esa película en casa tiene más sentido que verla en una sala donde puede ver la última de Thor o la última de los Avengers. Que tiene sonidos, puntos especiales... Sí, eso se nos ha ido inoculando poco a poco, el hecho de que antes... Ya la repescaré, ¿no? Esta ya la repescaré. Exacto, ya la repescaré. Una vez dije en Twitter, dije en un momento de particular desesperación, dije qué buena esta película que me acabo de bajar y qué mala esta película por la que he pagado 12 euros en una sala, ¿no? Y que es algo habitual, o sea que incluso sabiendo que este blockbuster no te va a gustar, tiene sentido como acto social ir a verlo a una sala y pagar tu dinero, mientras que esta pequeña película indie, pues ya habrá otras formas de verla. Y es un... A mí eso es lo que más me preocupa realmente, que en el ecosistema esté nuevo, porque como tú dices, bueno, que las salas aparezcan o no aparezcan, quiero decir, el cine al fin y al cabo tiene, yo qué sé, 120 años de existencia como negocio, tampoco es tanto en la historia de la cultura. Si desaparece va a ser un parpadeo en la historia. Exacto, pues bueno, es una cosa que funcionó durante unas décadas y luego se reconvirtió el hábito de otra manera. Lo que es importante es que las historias y la narrativa es fundamental para las personas y somos... Cada vez necesitamos consumir más historias porque casi cuantas más ves, más ganas tienes de ver, ¿no? Pero lo que sí me preocupa es que en toda esta transformación, justo lo que tú decías, se pierda, porque si miras las cifras de la asistencia en salas en España, ¿no? El consumo del cine europeo, del cine francés, del cine italiano, del cine sueco, del cine alemán en España ha ido bajando mucho en las últimas, yo qué sé, 15, 20 años, ¿no? Si comparas con cómo circulaban antes las películas europeas dentro de Europa, incluso permitía tener un star system, ¿no? La gente conocía los actores italianos, los franceses, tal, eran estrellas. Pero eso ahora, a menos que pasen por Hollywood, es mucho más difícil ni siquiera que tú sepas qué es lo que están viendo tus vecinos, ¿no? Y entonces es como, te digo, como si fuera una dieta que nos estamos haciendo muy monofágicos, ¿sabes? Que es una dieta en la que, sobre todo las generaciones más jóvenes, a veces pienso, lo veo por mi hija de 15 años, ¿no? Que ellos detectan el tipo de fotografía, de iluminación, el ritmo, de montaje, tal, el número de cortes y de planos que tienen. Ya ese lenguaje, inconscientemente, les digo, uf, esta la descarto. Porque es islandesa, porque es, yo qué sé, porque es de, no es, no es de estudios, ¿no? De Hollywood. Y eso es lo que me parece, a mí me preocupa más, que se pierda esa variedad porque el resto de los difusores de cultura, sean las teles, generalistas, sean los medios de comunicación, dejan de amparar o de apoyar esa variedad. Entonces te vuelves, sí, un poco anoréxico de una diversidad, ¿no? De ver películas, menos preparadas para ver películas distintas que te gustaría si solo les dieras una oportunidad. Ya. Y ahora, por ejemplo, hay directores de cine como, por ejemplo, Jordan Peele o Ari Aster, que ahora está en la Midsommar en Estados Unidos, que es una película de terror diurno y folclórica y que tiene buena pinta, que representan la posibilidad de que de repente un hombre en huevo brote y tenga mucho predicamento y tenga mucho eco. tengo la sensación de que antes cuando yo era universitario y para mí ir al cine era inevitable tres veces a la semana, tengo la sensación de que había una constante renovación de nombres y la aparición de nombres nuevos y que ahora estamos sobreviviendo a... estamos sobreviviendo, que esto es un poco exagerado, y que ahora estamos asumiendo los grandes nombres que se han ido generando en las últimas décadas, pero no existe una renovación tan incesante y tan enérgica como la que había antes de nuevos nombres y porque creo que ahora mismo el abismo que hay entre lo que podemos entender como cine independiente barra de autor, aunque sé que es una mezcla muy heterogénea y que, bueno, habrá gente que considera que hay unos subconjuntos que hay que tener en cuenta, etcétera, etcétera. digamos que entre lo que hay entre lo indie y lo mainstream, esa distancia que había se ha propulsado. Totalmente. Es mucho más alta que antes. Exacto. Y lo ves en los festivales, que hay como películas de festival, sí, eso, como si fueran razas distintas que no conviven. Y esa convivencia, ¿quién decide esa convivencia? ¿Quién decide qué se distribuye y qué no? O sea, ahí se ha ido generando, sí, de nuevo, una separación que a mí me parece que te empobrece como espectador, ¿no? Y sobre todo a mí me parece que como cineastas europeos, tú, bueno, ya trabajas en Hollywood y es diferente, pero como cineastas europeos te limita mucho porque te quedas en ese coto de cine indie como si la clase media de películas hubieran desaparecido, ¿no? Lleva tiempo hablándose de la desaparición de la clase media. Cuando en realidad esas películas están ahí porque cuando eres jurado en festival o estás en cualquier actividad, estás de pronto descubres un montón de películas y de cineastas nuevos que dices, hostia, es que yo no hubiera nunca tenido acceso a esta película si no estoy en este festival recóndito de jurado, ¿no? Y por qué, cómo me cuesta tanto acceder a esta información. Se ha producido un movimiento apuesto a lo que antes denominábamos el sueño de internet. O sea, que esa entropía en positivo que se iba a dar y que iba a permitir que todos se expresaran con igual intensidad aunque no tuvieras una corporación detrás es que lamentablemente no se está dando. Pero quizá pueda darse de alguna manera. ¿Habrá un momento en el que estos grandes grupos de comunicación se entraron y presentes que de repente que alguien se exprese más allá de los coces habituales podrá tener la oportunidad de hacer ruido? O sea, dicho de otra manera, podemos, en una ciudad donde al final los establecimientos están dominados por las franquicias, las cafeterías, los bares, las tiendas de muebles. ¿Habrá una posibilidad de que llegue un momento en el que una tienda familiar pueda brotar y capturar una atención extra porque estamos en un mundo distópico en el que ya lo que se ha solidificado es lo otro? Esto ya es ciencia ficción. No, no, es una pregunta muy pertinente porque a ver, la cuestión es que a lo mejor hacer una primera película que sea una película nicho, gourmet, boutique, por compararlo con otros sectores económicos, a lo mejor llegas a hacer esa primera peli, pero la cuestión es que la carrera de un director o de un guionista o de un, igual que los músicos y de los escritores, se construye paso a paso y siempre empiezas pequeño, pero necesitas hacer más películas. Ya. Entonces, ¿cómo haces para tener una industria que no expulse al talento? Que no expulse, que no impida que la gente, a menos que se acople a lo que quiere una telegeneralista, no pueda tener una carrera. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, porque antes un director independiente con una personalidad muy marcada podía tener su carrera como director de películas independientes con personalidad muy marcada, pero ahora esos directorios son fagocitados por las grandes franquicias. O sea, y de hecho... Unos sí y otros no, porque a veces no tienen tiempo de crecer. O sea, el lapso entre la primera, segunda película y ya la tercera a veces es enorme. Antes, por ejemplo, el cine de acción, ¿no? A ver, cuando digo cine de explotación nunca lo digo de forma despectiva porque... No, no, yo te entiendo. O sea, antes el cine de acción, de explotación, estaba dirigido por nombres, por directores completamente que pasaban desapercibidos y que a lo mejor acababan teniendo un cierto reconocimiento porque pasados los años cierta cinefilia destacaba sus nombres. Decía, mire, ese tío que estuvo haciendo películas de tiros o del oeste o de gángsters toda su vida en realidad tiene una personalidad muy interesante porque fijaos estas constantes que había de película a película. Antes se daba ese proceso, ¿no? Antes alguien decía, Samuel Fuller ha pasado delante de vuestras narices como un director de pelis de tiros y del oeste. Pues fijaos que personalidad. Ahora es al revés. Ahora un director hace un par de películas indies que tienen mucho reconocimiento y de repente viene la industria del cine de superhéroes, de acción, Star Wars, etcétera, etcétera y le fagocita para que haga estas películas. Y ahora películas de Star Wars y películas de Marvel o DC están dirigidos por directores y directoras que ya tienen un reconocimiento previo. Es un movimiento completamente a la inversa del que se había dado hasta ahora. Sí, y yo me pregunto, por ejemplo, miras la carrera de una actriz como Meryl Streep, ¿no? O sea, pongamos una actriz de Hollywood que es óptima su carrera, pero dices, hoy en día, a ver, ella llegó a ser esa actriz porque tuvo opción de hacer unos personajes con unos directores concretos en un momento en que los estudios de Hollywood diversificaban un montón. Hacían películas de todo tipo, mientras que ahora ni siquiera en el mejor de los mundos de los estudios de Hollywood creo yo que hay opciones para hacer el tipo de películas que a ella le permitieron construir su carrera. ¿Sabes lo que te digo? Ahora, vamos a poner un caso. Una película como El cazador de Michael Chimino, donde Meryl Streep tenía uno de sus primeros papeles y esa película ahora se podría hacer en qué términos, con qué presupuesto y en qué canal. Una película que es un drama por encima, un drama con elementos de película bélica rodado con cierto lujo a la hora de El retrato de una ciudad, La clase obrera, luego Vietnam, Explosiones. Es una película con un tamaño que no es una película de medio millón de dólares, tampoco es una película de 100 millones, pero es una película igual de sus 20 o así. Esa película, ¿quién querría hacerla ahora? ¿Y qué oportunidades tendría? Sí, a eso me refiero, a que se ha complicado más para cierto tipo de cine y eso al final lo que a mí me interesa es cómo repercute eso en el cine europeo o en los cineastas europeos que en general hacemos ese tipo de películas más que las otras de superhéroes o de acción o de películas con un sello comercial de género muy claro. Entonces, ¿en qué medida eso deja espacio para que haya, para que el cine europeo con ese sistema de ayudas a pesar de todas las medidas que se toman de ayudas o de, bueno, pues la obligación de la directiva europea que obliga a que plataformas, canales, tengan que reinvertir un porcentaje de sus beneficios en hacer cine? A pesar de todo eso, la cuota, el 30% que le han impuesto a, que la Comisión Europea le ha impuesto pues eso también a Netflix, HBO, Amazon Prime, si operan en Europa, que tengan que emitir contenido europeo, todo eso son oportunidades, pero, pero no sé, yo creo que para los espectadores eso se queda muy abajo, ¿no? En el menú, cuando tú quieres el sábado ver qué ves en tu casa. Y cuando se producen anomalías a esa situación y por ejemplo se da una película como Roma como Roma de Cuarón, todo el mundo coincide en que es algo a celebrar el que una película como Roma esté disponible en una plataforma como Netflix, pero, pero, imaginemos que Cuarón es un recién llegado a la industria y que tiene el guión de Roma en manos y que tiene claro cómo rodarla. Podría, o sea, a día de hoy es posible que un nuevo Cuarón pueda desarrollar su estilo. Yo creo que Roma es el lujo que él se ha permitido después de haber hecho ese viaje que tú dices, hizo unas pelis mexicanas que funcionaron muy bien en un momento en que se podían hacer y podían funcionar bien porque ahora no sé si tendrían esa oportunidad de distribución, de promoción y tal, él debutó en los 90, ¿no? y luego ha hecho su viaje en Hollywood con muy buen tal, ¿no? Ha hecho Harry Potter, ta, ta, ta y ahora se puede permitir hacer esta película que es fastuosa, a mí me encanta, es maravillosa, pero es fastuosa, ¿no? No sé si esa película desde, con otros medios se podría hacer, es muy difícil, con menos medios, quiero decir, como un cineasta de a pie sería muy difícil hacer esos planos secuencias, esos decorados completamente iluminados, esa reconstrucción, esa maravillosa, la manifestación, ¿no? Que ven desde la tienda de muebles, con montones de figurantes, coches, tal, todo eso, eso no es tan sencillo. Voy a ver si le doy la vuelta a la pregunta, no sé si esto realmente dará la vuelta, pero... En cualquier caso, se hacen muchas pelis y se hacen muchas series y eso es bueno, como síntoma así general. da mucho trabajo. O sea, tampoco quiero que parezca aquí esta cosa un poco negativa, sino que yo creo que es un momento de cambio y de transformación para el audiovisual y que hay que estar atentos y hay que cuidarlo para que no se convierta, sí, eso en un monopolio, que eso es lo que es peligroso en cualquier sector. Yo antes, bueno, y para no caer el emocionismo, o sea, yo antes de, antes hace nada, entre película y película atravesabas una especie de desierto de inactividad y de miedo hacia el futuro y de miedo por la relevancia de uno mismo y miedo ante la posibilidad de no poder volver a dirigir, que ese miedo está siempre ahí. Claro. Y ahora he estado trabajando de forma ininterrumpida desde hace ya bastante tiempo porque estoy encontrando ofertas de trabajo en plataformas como Hulu en Estados Unidos y HBO y Netflix y tengo que decir que mi experiencia ha sido muy positiva, o sea, que realmente he ido a casa orgulloso de un buen día de rodaje. O sea, que has podido elegir el contenido. No tanto elegir... Has podido decidir no lo que ves, pero sí lo que van a ver los que vean tú. He tenido mucho margen de maniobra para decidir cómo plantear la planificación de una secuencia que me venía dada, no estaba sujeto a lo que podemos entender o lo que antes entendíamos como lenguaje televisivo. O sea, no estoy más orgulloso de cómo he rodado algunas secuencias en mis largos que cómo he rodado algunas secuencias en estas series en las que me he metido. Pero en cuanto a las historias y los contenidos que a mí es lo que me preocupa más desde un punto de vista cultural, político, ¿sabes? Las historias que contamos, ¿quién decide las historias que contamos? Yo puedo decidir, ahora, por el momento, yo puedo decidir qué cosas no me interesa tanto rodar y hay cosas que no me veía aplicado, pero las cosas que he hecho sí que me representan en cierta manera. No me siento, no me siento, como se decía antes, un prostituido ni vendido. O sea, que he rodado cosas que me han molado rodar. O sea, que cuando, igual planteamos esta crítica, al menos en mi caso yo la planteo desde dentro de lo que supone el trabajar en un contexto en el que antes, por ejemplo, por ejemplo, creo que jamás una televisión generalista me hubiese dado trabajo como realizador o como director. Es imposible. No, eso es cierto que ha cambiado completamente. yo, a ver si, no sé exactamente lo que represento, pero digamos que si represento una cierta sensibilidad que no tenía que haber en la televisión generalista, pues ahora en las televisiones de ahora, en las plataformas de ahora sí que tengo cabida y eso para mí es un buen... Porque una parte de esa narrativa que yo ejemplificaba con la carrera de Meryl Streep o el cine que se hacía que tú mencionabas y tal en esa época para esa generación se ha desplazado a las series y se ha desplazado a las series de calidad a las series que hacen las plataformas, pero volviendo a Europa ¿qué le queda a un cineasta español que todavía no puede acceder porque nuestro mercado es más pequeño, por las razones que sea, a hacer series de autor que sería el paso que tendríamos que dar y que aquí no se ha dado aún. Aquí las series pues siguen siendo una cuestión demográfica, de rentabilidad, de un montón de factores. todavía son series incluso las que las plataformas nos piden a tenor de lo que vemos cuando se emiten, ¿no? No son tan personales como lo que tú me estás hablando. No son tan personales como Chernobyl, no son tan personales como, bueno, como tantas series como Fleabag, como, yo qué sé, tantas series que ves de fuera. Entonces mi preocupación sería cómo se hace ese salto para que el audiovisual vuelva a recuperar para el público y recupere ese público con capacidad de paladar más diverso para narrativas distintas y lenguajes cinematográficos distintos. Yo no sé si hay una contradicción ya en el mero hecho de pedir, por ejemplo, que en Movistar haya productos de autor o en Netflix o en HBO, etcétera, etcétera. Porque creo que la condición de autor a veces se piensa que es, a veces se considera que el cine de autor es lo que hace un director barra escritor que tiene libertad autoral. Pero creo que también la condición de autor también alcanza la producción y el diseño último, incluso la distribución. Creo que el cine de autor, entendido de forma amplia, es una experiencia que por definición no puede darse en determinadas plataformas o en determinados canales. Y no digo esto Bueno, pero el cine de autor yo te estoy diciendo Haneke. Exactamente. Entiendes, englobando todo lo que no es carne de prime time. Exacto, sí, sí, sí. Y creo que creo que hay que proteger, creo que es necesario que exista el cine de autor y encima que proteger el cine de autor que está más allá de uno mismo. O sea, que el cine de autor no es, nunca debería ser lo que uno hace, sino lo que hace alguien que uno no comprende. O sea, tiene que ir más allá. Y creo que tiene que estar presente porque de alguna manera tiene que haber un faro encendido en la lejanía cuestionando todo lo que no es. Bueno, y porque hay momentos para todo y momentos en tu vida y en tu semana en que te apetece ver una cosa y ver otra y gente pató, ¿no? Sí, sí, sí. El Monte, entonces no puede haber solo un tipo de cine porque es el cine o son las series que tienen más audiencia. Yo creo que tiene que haber una manera de que pueda existir un Buñuel del siglo XXI o un Almodóvar que empezara su carrera ahora. Y es más, eso es lo que yo me pregunto si realmente sería posible. Lo curioso es que ahora mismo estos son los tiempos fascinantes que estamos viviendo. O sea, que ahora es posible que un Almodóvar que ahora mismo debute en la industria pueda acabar haciendo una película de Spider-Man de aquí a tres años. Este es un movimiento que antes era improbable. Antes los continentes estaban muy separados y ahora es posible que un Almodóvar acabe trabajando para Marvel, lo cual es fascinante. Antes no se requería, antes las películas espectáculos no requerían a un hombre interesante detrás y ahora es lo que están buscando y posiblemente es lo que van fagocitando. Y no lo estoy condenando. Tengo la constante sensación de que estoy como cuestionando el tiempo presente cuando formo parte de él de lleno. O sea, cuando mi último rodaje ha sido para Netflix y si me llaman para hacer la secuela de los Avengers mañana, pues evidentemente mi respuesta no va a ser una negativa firme e ideológica en absoluto. Soy mi estético por estos tiempos pero solo parte de ellos. A mayor posibilidad de presupuesto, de recursos, de herramientas, como narrador más rica es la experiencia también. O sea, en unas historias sacas una cosa y de otros proyectos sacas... Eso tiene que ser una cosa maravillosa tener todos esos recursos. A más dinero, lo bonito de hacer cosas sin dinero es que a nadie le importa lo que estás haciendo y eso es una bendición. Sí. Es una bendición a la hora de... Pero el cine siempre cuesta dinero, siempre es dinero de... O sea, por muy simple que lo hagas, aunque sea un corto, es tan caro... Es siempre caro, es repugnante, pero... Quiero decir que siempre dependes de alguien. Evidentemente cuando digo que no le importa a nadie lo que hagas, ojalá fuera así. Tienes menos gente opinando, menos ejecutivos opinando. Cuanto más relevante financiera, financiamente sea lo que estás haciendo, más gente va a estar preocupada y más gente va a estar, pues, interesada en lo que haces. Pero el problema no es la gente preocupada por lo que haces, sino los intermediarios que mandan, que son gente que cobra por opinar sobre lo que estás haciendo. Porque posiblemente a la persona que quiere que... Y ellos deciden lo que vemos. Claro, sí, 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 sí. O sea, la persona a la que realmente se está jugando el cuello con lo que estoy haciendo no se pasa todos los días por el rodaje, sino que manda a alguien que se cruza de brazos detrás de mí y otea el monitor y me dice oye, ese jarrón con flores no debería estar un poco más a la derecha. Y esa es la persona que realmente acaba siendo la gente de las preocupaciones de otros. Que acaba siendo muchas veces tu interlocutor creativo principal. Con lo cual, no soy... No quiero ser cínico con las personas que han demostrado que son capaces de manejar películas con cientos de millones de presupuestos porque me imagino que lo que se pone a prueba ahí es un talento muy específico que yo no sé si tengo hoy por hoy. O sea, me parece... Pero eso que decías un poco también, la lectura que hago o que puedo hacer es una reivindicación también de ciertos productores. Que ese cine dorado de Hollywood, del Hollywood moderno de finales del siglo XX tenía unos productores detrás, igual que en España y en el cine europeo ha habido unos productores que... El interlocutor creativo me refiero. Que el productor también era el que te amparaba, paraba los golpes de los inversores, pero ahora el poder de ese productor se ha empequeñecido muchísimo. Los productores se han quedado en un lugar casi lo que hacen es un servicio a la plataforma o a la cadena o a quien realmente invierte y decide lo que se hace y lo que no. El haber empequeñecido ese interlocutor creativo que bueno, que podía decirte no, aquí no puedes tener figurantes, esto se acabó, esta secuencia pues la resuelves aquí en la oficina lo hacen por teléfono y era también un adversario en cierta medida pero era un colaborador y a lo mejor eso estaría bien recuperar una generación de productores más fuertes con más voz, ¿no? sí y que exista un espacio en el que esa voz pueda tener suficiente eco por supuesto porque evidentemente ese sueño romántico que uno tiene cuando es más joven y cree que todo se sostiene por uno mismo esa vanidad, ¿no? el ideal de Orson Welles o la voy a ser como Orson Welles mi nombre va a estar por todas partes y la gente irá al cine porque está mi nombre impreso solamente acabó agotado y con mucha ansiedad por eso es un nombre importante para explicar todo esto porque sí creo que es el cineasta que simbolizó el convertirse en el epicentro creativo definitivo de algo y que todo eso lo acabase pagando factura y que acabase pues bastante agotado y bastante disminuido no, no, hace falta dividir entre varios esa carga y ese reparto sí, no, claro y eso y alguien que ampare y te proteja o te escude de esa interlocución con los intermediarios que tú dices y con uno mismo que a veces esos intermediarios pues son y con uno mismo por supuesto alguien tiene que salvarnos de la interlocución con nosotros mismos vamos, definitivamente porque eso puede ser terrible pero hay una película muy bonita de Mia Hansenlove que se llama El productor es ya de hace igual 10 años y la verdad es que es eso es la historia de un productor francés de una productora pequeña que hace una película con un director sueco muy prestigioso y tal y bueno no te voy a hacer spoiler no te voy a estipar pero es muy bonita y emocionante porque habla de la dificultad de hacer cine pequeño y reivindica esa figura del productor la dificultad de hacer cine pequeño que que ya es que ya no habría que hablar de la dificultad sino de la posibilidad porque la dificultad siempre estaba ahí lo que está en juego es la posibilidad que es lo estoy mirando la cuenta atrás veo que falta como un minuto 48 no sé si deberíamos despedirnos yo prefiero que estemos hablando y que ellos ya corten en un momento dado o sea que corten la conversación por la mitad sí porque sobre todo es que yo ahora mismo tengo un barullo que yo no sé si hemos llegado a alguna conclusión si tenemos consejos para dar a la gente que empieza que a mí es lo que más me preocupa siempre la gente que empieza ¿cómo dar consejos a la gente que empieza? que perseveren cuando que no tiren la toalla ya pero que sean sensatos al mismo tiempo y autopreserven la ilusión la confianza no te vence la sensación de pertenecer yo a otro tiempo o sea cuando tengo una charla o estoy con estudiantes y tal y me dicen ¿tú qué harías? y te da la sensación de que tú conseguiste encontrar un hueco en una época en la que todo era muy distinto y al menos lo digo a partir de mi caso tener una familia de clase obrera y acabar haciendo cine era una posibilidad que ahora no sé si existe así de cruzado exactamente eso es un cambio fundamental el de clase el de quien accede a contar historias y a mí me parece algo a lo que hay que estar completamente atento a que no se convierta el cine precisamente por la precariedad que la digitalización ha traído en una cosa como eran los tiempos de Bisconti una cosa para unos señores de clase acomodada eso es cierto eso es otra amenaza sí que los más sí que sí que con en el contacto con gente más joven dices hostias lo de la gente que viene de buena familia es epidémico o sea que realmente es muy difícil toparse con con gente vaya se va a acabar esto ya y ahora es cuando empezaba el tema interesante la madre que nos parió madre mía ya va